Recuerdo aquel día, como si fuera hoy No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más, inexplicable como su vida Inigualable como la manera en que me será Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan razones para denunciar No hay nadie más No hay nadie más